Ofelecano, estoy viendo aquí en tu biografía que después don Ernesto Alonso te incluye en unas telenovelas clásicas más importantes, Bodas de Odio, con la señora Cristian Bach. Divina, sí. ¿Eso es Zurita? Una gran experiencia. Enrique Álvarez Félix. Enrique Álvarez Félix. Miguel Palmer. Margarita Gralia. Uy, un film... Qué buen caso. Fue una novela que marcó diferencia en las novelas, la época. Que fue hermoso, hermoso. Fue un personaje que yo interpreté. Era la mejor amiga de Cristian Bach. Yo me acuerdo muy bien. Hicimos tan buen equipo con Cristian. Cómo se extraña Cristian. En paz descanse, Cristian. En paz descanse. En paz descanse, Miguel Palmer. En paz descanse, Enrique Álvarez Félix. Uy, cuántos, cuántos, cuántos. Fíjate que de la novela de... Al final del arco iris, cuando hice yo la novela de... de bodas de odio, yo creo que pasaron... Pues no pasaba mucho tiempo. Siempre me estaban llamando. Siempre me estaba llamando Ernesto. ¿Y fuiste a la boda de Cristian Yumberto? Sí, cómo no. Que fue en la iglesia de San Agustín. Sí, sí fui. Ahí en Polanco. Y era... Qué hermoso. Miles de personas. Hermosa, hermoso. Creo que fue la primera boda multitudinaria en México. Impresionante. Era impresionante eso. No, una pareja preciosa además. Emblemática. Qué bonito. Muy representativa, muy hermosa pareja. Oye, y después te lleva a la traición con Elena Rojo, Gonzalo Vega y Sergio Jiménez, que en paz descanse. Que en paz descanse. La traición fue una novela que marcó... Yo con ese personaje de la traición, que fue Carmelita, que se llamaba un personaje. Yo dije, si esta novela me funciona, el personaje, si lo hago bien, voy a continuar. Si no, me voy a retirar. Y me fue tan bien con esa novela de la traición que de inmediato me volvieron a llamar para la que viene. ¿Qué fue? La de... Pero mira, para llegar yo a ser la pobre señorita Limantur, pasaron tres años de cuando yo empecé. Y fue Valentín Pimstein el que me habló. Oye, ahora, no es por ser chismoso, pero déjeme le cuento, señora, señor, que Valentín Pimstein, un productor chileno, y Ernesto Alonso, productor mexicano, entiendo que no había una buena relación entre ellos, como que competían, ¿no? Pues yo creo que es como muy sano, ¿no? Gustavo, esa competitividad, que es lo que te hace ser cada vez mejor cada uno, ¿no? Entonces siempre como que se peleaban el hacer la mejor producción cada uno. Y era la competencia. Porque entre ellos, entre ellos sencillos, se saludaban y platicaban. Pero obviamente los que estábamos externos nos dábamos cuenta que sí había y un estir y afloje. Y además los ejecutivos también la hacían de rollo con ellos, ¿no? Porque había que le daban más presupuesto a uno que al otro, o le daban más al otro que al otro. Entonces era así como los actores. Eran las estrellas en producción de Pimstein y Alonso, ¿no? No había más. Eran los únicos. Todo el mundo queríamos trabajar con ellos. Y los productores que están ahora como estrellas estaban con ellos. Eran sus asistentes, ¿no? Todos estaban. Nicandro, Salvador, Carla, Juan. Carla, pero Carla estuvo más en el área de ejecutiva. Me acuerdo que Carla empezó con el licenciado Jorge Eduardo Murilla. Digo, Jorge Galina. Luego estuvo en producción con Reinaldo López. Como que Carla se fue más directo al... No, no estuvo con ningún productor. Pero lo que es Salvador Mejía, Nicandro Díaz, todo ese grupo... ¿Todo esa banda? Ajá. Estaban con Valentín Pimstein. Ok. Porque los de Ernesto Alonso, como que la gente de Ernesto Alonso como que se difuminó. Murió Ernesto y como que se quedó. O no hubo el lanzamiento de nuevos productores de parte del señor Alonso. Oye, ¿y cómo te dice Valentín Pimstein, Ofelia, aquí es tu primer protagónico? Mira, yo tenía... Aproximadamente mi hijo tenía 15 días de haber nacido, de ser más chico. Y me habló y me dijo que era momento de mi protagónico. Y yo me asusté, dije, ¿cómo? ¿Qué? Oye, Ofelia, pero 15 días con todo respeto, estás vendada, ¿no? Yo al mes estaba grabando en Ixtapas y Guatanejo la entrada de la novela de la pobre señorita Limantur. Es otro minuto que cambió tu destino. Al mes estaba yo grabando. Entonces me habla Valentín, me dice, la novela de la señorita Limantur, me emocioné muchísimo, Gustavo, porque todos los actores que queremos siempre tener papeles estelares, ¿no? Claro, claro. Y me habla el señor Ofario para decirme, todavía tuvieron la diferencia de preguntarme a quién quería de productor. Y yo, obviamente, por principio, dije el señor Valentín Pimstein, ¿no? ¿Pero por qué? Si tú venías de la banda de Ernesto Alonso. Porque fue Valentín el que me ofreció el protagónico. Ah, ok. O sea, todavía tuvieron la diferencia de preguntarte. ¿Sí? Y entonces me dice, no, no va a ser él, va a ser Carla Estrada. Y fue Carla Estrada la productora.